¡Qué asco! ¡Maldito dinosaurio! ¡Malditos dinosaurios, coño! ¡Hola a todos y a todos amigos! ¡Saben bienvenidas y bienvenidos a la parte 169! ¡Ya hablamos con zombies 2 para iPhone! ¡No puede pasar que por el número 78 comenzamos con el mundo no sé qué! Titulado a Pantano del Jurásico Y pues en esta cuestión amigos continuaremos con esta cuestión Pues el nivel 5, ¿no? Obtuvimos la nuez primitiva que es una copia de la nuez Y el lanzalizantes primitivo que también es una copia de lanzalizantes pero más bonica, ¿no? Por lo que pues vamos a ir amigos amigos al nivel número 5 Alguien nos espera, ya saben, como siempre Y pues antes de que digan que ya soy Bueno, el día de hoy estamos a un 6 de marzo de 2018 Y nos obligan a hacer la puta de nuez de mierda Pero a ver, vamos a ver Ah, pues ¿qué más? Mmm, aún no aprendo el tema para que quieras saber Pero veamos, ¿qué plantas podemos cortar por el momento? Y sí, de vez en cuando aparece uno que otro de dinosaurio Un mierdosaurio Un coprosaurio Por lo que pues está feo eso, ¿ves amigos? Lóna, se empiezan a cagar feamente Y pues sí, dije mucho la palabra feo ¿No? ¿Será porque soy feo? No, no sé, ¿ves amigos? Y pues la verdad no tiene muchas fuentes para determinar si soy feo o no Por lo que, pues así dejémoslo, ¿no? Pero bueno, ya se caga y se muere Y ahora aparecen dos zombies nuevos Por lo que, pues a ellos uno con poroto Y pues a otro ya hay que empezar a, o sea, a picarlo, ¿no? A picarlo con el cactusico Con el hocico Y bueno Mantenlo con el hocico día 5, ¿ves amigos? Eh, yo te brinco No sé, ¿eh? No sé qué vas a decir Pero a ver, pues empezamos también con esta planta lanzacositas Oh, maldita sea Te me congela, ¿sí? Dinosaurio, no te atrevas a patearlo, ¿eh? Porque si los dinosaurios no se ponen a No se ponen a patear Maldita sea, ya lo pateó No se ponen a patear a los zombies Por lo que ¡No! Hijo de poin No, ya Hijo de polainas Carga no es Digo, sí, lo que seas, tú Ay, Dios mío Dios mío, esto está heavy Esto está heavy, amigos, amigos Creo que voy a tener que pasar a gastar dinero A este paso Es que, coño, necesito ¡Sol! ¡Hostia! ¡Soles, please! Oh, maldita mierda ¡Mierda, ya! ¡Pum! ¡Muéranse! Ay, no, no, no No quiero gastar dinero, amigos No quiero gastar dinero, pero Se voy a presentar la ocasión Ay, maldita ¡Concha! Es que, a ver, a ver, amigo Necesito ¿Saben qué? Es que necesito nutriente No, joda Vamos a mancharlos a todos De momento Es que, mira, tú Ya se está matando No, joda Ya se lo está jodiendo Malición No, joda Inalición ¡Oh, tía! No, no, no A ver, ya Gastemos dinero, a ver, amigos No es mi estilo Últimamente Pero, pues, es lo que hay ¿Sí? Que quede claro Es que, a ver No puede ser Necesito más soles ¿Sabes, amigos? Mucho más soles Y tengo Y estoy comiendo pura planta cara Por lo que eso tampoco ayuda Mucho que digamos Por lo que, a ver Vamos a congelar A alguno de estos dos Y bueno Al menos ya tenemos Defensa en todas las filas Mínimo Después de gastar Un par de dineros Pues ya tenemos ¿No, a ver, amigos? A ver Es que necesito más Virasoles No, joda No puede ser que no tenga Ningún virasoles En este momento A ver A ver A ver Mejor me espero Y a ver Pues a ver A ver que pueda Pues la cherry bomb ¿No, a ver, amigos? Ahora Mánchense todos Y a ustedes Los exploto, ¿sí? Van a trabajar ahora Para mí Van a ser viciervos Cazas de huevo Y pues Cámara rápida Si es posible También Y pues ¿Qué me cuentan eso, amigos? Como les dije Pues estamos un día 6 de marzo 2018 Un día martes En un rato Me voy a poner a trabajar Por lo que Pues no sé Debería empezar trabajando En este momento De hecho Pero pues un poco De tiempo libre Pues a nadie Le hace malo eso, amigos ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno Pues que se mueran, ¿no? Maldición Comete un frijolito feo Y te mueres, ¿ya? Y tú también te mueres Y pues acaba esto Entonces, amigos Todas las podadoras Y un saco de dinero Perfecto, dirigido Y pues como saben Pues al manake Y todo eso, ¿ya? Pues comencemos Con el jardín zen Porque en una vez Ya tengo dinerico Yo que sé Porque luego aparecen notificaciones Tipo Tu coltapulta creció Y pues ya creció En efecto Bueno, que muy bien Entonces, amigos Bocadragón gélido Que cuesta Por cierto Es planta premium Y ahora que lo veo Casi no hay plantas En este mundo Que asco Pero bueno Bocadragón gélido Exhala una niebla fría En cercasías adyacentes Aria ralentiza E infrige daño A los zombies Que están en las cercasías Que tiene delante Bocadragón gélido Actúa de manera muy fría Cuando alguien exhala El tema De su pariente bocadragón Tenemos un día De opinión Es sobre la temperatura Prefiero hablar de ello Dice Vaya Ok Y girasol primitivo Girasol primitivo Produce soles grandes En lugar de los normales Producción de sol Soles grandes Girasol primitivo Es nuevo en esto De producir sol Así que hay que tener paciencia Fueron los primeros En adoptar el estilo De producción de sol Tipo Buffé Todo lo que puedas Y Eh Papapum primitiva Potato mine primitiva Papapum primitiva Cuesta más que la papapum Común Pero se arma más rápido E implica daño En un área más grande Uso único Activación retardada Alcance Afecta el área Que tiene a su alrededor Papapum primitiva No cree que su objetivo Sea correcto Cree que está la última Quien sabe Igual es cierto Y ya Terminamos el próximo nivel Y zombies ¿No? Como siempre Lo hemos hecho Y pues nivel 6 ¿No ves amigos? Hay que nos espera Esta caca Y estamos de acuerdo Que necesitan dos plantas Más baratas ¿Sabes amigos? Siento un temblor De tierra Penny Madinosaurios Ay no No digas eso Porque luego tiembla aquí En efecto Solo Dibes Se queda un rebaño De estegosaurios Mis señores Dicen que atraparan Zombies con su robo Y después Los lanzan un golpe Justo lo que haría yo Ay no No hables de temblores Dibes Porque en una vez Se empieza a durar La areta sísmica Me tengo que ir corriendo Ay no Nunca ha pasado eso ¿Sabes amigos? Pero No sé No puede pasar Que estás grabando un video Y eso es una Empieza a sonar la areta sísmica Y tienes que salir No corriendo Porque no lo he recomendado Pero Pues intentas salir Lo más pronto posible ¿No? Pues porque no sé Como queda cocida Cocida De temblor Seguido A ver Amigos Malita Malito planeta tierra ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres geológicamente activo? Pero bueno Es que no sé Necesito plantas más baratas ¿Sabes amigos? Más módicas Más mórbidas Vamos a usar cayampas A ver qué tal Porque sí Como que el virasol Está medio caro Medio carro Y pues aún no me aprendo el tema Como podrán comprender Por lo que Please understand Pero empieza con Es que esa es como una versión Del planta Digo Del tema principal Para las cosas zombies El tuti tuti Pero Como que distinto ¿No? Por lo que Tengo que ir viendo el tiempo Y todo eso Pero ya Lo voy a ir aprendiendo Amigos Como ustedes comprenderán Por lo que se van a aguantar Entre unas partes Ya cuando me lo aprenda De hecho yo creo que ya pronto Es amigos Próximamente Ay no Nuevos dinosaurios Oh tía Necesito rápido Más soles Para poner más cactus Porque ahí está un dinosaurio Que es que ¿Por qué los patean Malitos dinosaurios? No sean chinos Pero bueno Dinosaurios chinos Mmm Interesante Ya se ha acabado La nuez En serio Malditas plantas feas A ver Veamos Speedo Y bueno Llegó el otro dinosaurio Maldición Que feo Y empezamos a ver Zombito muerto Que divertido ¿No? Zombito muerto Y denme sol Y denme sol Planticas Para eso les pago Para que me den Sus soles Su Néctar Coital de soles Su copronectar Madre mía Ya llevo Deja de decir copro Suena medio feo Copro Copro guates Copro cola Y para que uno Sepa Amigos Copro significa Caca Eh Pero maldito Dinosaurio Maldición Muérete 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 Más a diario Perfecto Es que maldito Dinosaurio Que empuja A los zombies No joda Porque él les da Oportunidades Ellos deben morir Deben arder En el infierno No joda En cambio No El dinosaurio Los empuja Y me caga No joda Me jode Me manda a cagar Me arruina Me Me caga No joda Ya Ya no se Como usar Que palabras usar Para que youtube No censure Pero aun así Youtube censura Cuando se le pega La gana Maldición Y pues Más sol Uno más Por lo menos Para ocupar La cherry bomb Y pues ya Se acaba el día 6 Amigos Como si estaban Seguidos los gallos Últimamente Pero bueno Una piñata Hay que nos dan Tuki 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 Turu Perfecto Irjillo A ver Que nos dan 100 En serio 100 Cositas Para una planta Que aun no tengo Cositas Para una Primitiva Y ya Solo eso Maldito O sea Cada vez Son más pobres Y eso Que te hayan De anuncio El juego Ah ya Directamente Al día 7 Bueno No dejes que los zombies ¡Aaah! No dejes que los zombies Pisen las flores Y con dinosaurios ¡Con dinosaurios! Ah Entrega especial Al menos Por lo menos No joda Pero a ver Dinosaurios ¿Verdad? Obviamente Empezaron Los dinosaurios Amigos Maldición Esto no me gusta Para quien quiera saber Por si alguien Requiere la información Esto no me gusta Joder Espero no haber puesto Las nubes en lugares Incorrectos Aunque si no Me voy a cagar A ver ¡Ay! ¡Qué concha! Me los pueden hacer Otra línea Marico ¿Qué hago en este caso? ¿Ya? Me quedo sin podadora De plano De plano Me quedo sin podadora Y cuando menos De los peres ¡Pum! Las flores A ver Maldición En serio Necesito Algo Espera No cuenta Como que las pisan Así Es que en cualquier momento Las van a pisar A veces amigos En cualquier momento Las van a pisar Y como no tengo Nueces infinitas Bueno Prácticamente no Para efectos legales No ¿Y por qué no vean Más lanzadizantes Tío? No jodanme Más lanzadizantes ¡Ah! Es que ¿Qué procede con esto? ¿Qué pasa coño? ¿Qué pasa? Ya vamos a empezar A cagar La verdad Ya tenemos un magneto Ahora necesito Otra nuez Por favor Ok Otra nuez Gracias Es que Los dinosaurios Son muy impresibles ¿Sabes amigos? Que te lo lanzan No desea Los muérganos Y quizá Debí haber guardado Aquello Yo que sé Pero vamos a ir Replantando nueces Cuando se pueda ¿No? Que sea posible Aquí ponemos otro más ¿Qué si coño? Ah Ya se va a comer El magneto ¡Yis! A ver Lo ponemos donde sea ¿No? Donde se pueda A ver acá Por ejemplo Y trabajen magnetos ¿No? Por favor Sería de mucha ayuda Ah Mira No se puede mover de ahí Pero deja de patear Maldito Marico Y bueno Pues ya Que se acabe esto ¿No? Ya no estoy De muy buen humor ¿Qué digamos? Ya uno más Y ya no va a poder Pasar ese lugar Ya muerto Y se acaba el nivel Siete de mis amigos A ver que nos dan Dinero ¿No? Ah una piñata Muy bien A ver Espero que ahora Si tenga premios De verdad Tocar para abrir Y nos dan a mis amigos Cien pesos Otra vez Cositas para una planta Que no tengo Este parece disco rayado Esto Y cositas para otra planta Que no tengo Ya Solo eso Y si Directo al nivel 8 Bueno salgamos al mapa Entonces Ah no Ok Directo al nivel 8 no Muy bien Vamos a leer el manaca Entonces amigos Por si acaso Caracubo jurásico Los dibujos rudimentarios De los cubos Le proporcionan Tanta protección Como los cubos de verdad La pregunta de verdad Es decir El verdadero misterio es ¿Dónde encontró Pires azules para su traje? Apoyo que se Cara fósil jurásico Las claveras fósiles No solo proporcionan Una cantidad enorme De absorción de daño Sino que son Extremadamente elegantes A pesar de su nombre Cara fósil jurásico No tiene una cara de fósil La clavera puede que tenga Una semana y media Antigüedad como mucho Ya A ver que nos espera Tintintún A ver si una nueva planta Osuridei Se han de perfodado Encate a los dinosaurios Y los vuelve contra los ames Poder dinosaurio De nuestro lado Estas noticias son tan buenas Como un taco No Los tacos están sobrevalorados Sinceramente Y si La moda es que ahora Me impongan plantas Ok A ver ¿Qué pasa si pongo Una cierta percumada Acá? Ah ya Ok Es de uso instantáneo Por lo que veo Ah pero el efecto es limitado Muy mal Llegan los coproditos Coprolitos Y ya se queda así Para siempre Se queda manso Teron Y a ver A ti zombito Pues con un frijol ¿No? Y a ver ¿Qué hacen los dinosaurios Si están en ese efecto Como la planta hipnotista? Digo Como la septa La septa ¿No? La septa Hipnótica ¿Cómo se llamaba esa planta? No No se llamaba así A veces amigos Oh Se ponen a patear A los zombis Dios mío Eso está bien A veces amigos Parece que ya se queda así El dinosaurio para siempre Pero se lo podrán comer Se podrán comer al dinosaurio Por casualidad El coprosaurio A ver Mira sal Sal Papapum Ya Gracias Copropum Ya basta decir copro Todo el tiempo Y otro sol más ¿No? Por favor Soles Denme sol Bueno Tú te comes esto Por lo menos Es que a ver Necesito ¿Ves amigos? Tiempo Necesito tiempo Para hacer esto bien Vamos Confío en ti cactus Necesito cacto Gracias cactus ¿Qué es cactácea? A ver Aquí necesito Otra aceita perfumada ¿Ves amigos? Otra aceitita Perfumadita Para aquí arriba Porque luego ese dinosaurio se pone feo Y si solo se ve su cola Que es vertulador Al abajo si se le ve todo Zombie feo Zombie feo Ya muérete Que ya quiero terminar con este video Bueno Espero que el zombie se muera ¿Ves amigos? Y en eso les recuerdo que se suscriban Y pues entre en mi canal Si es contrario ¿No? Denle like Dejen su comentario Que les está apareciendo Esta nueva saga Y pues todo eso ¿No ves amigos? Y pues ya murió finalmente Y nos da la seta perfumada ¿No? Muy bien Seta perfumada Seta perfumada Ponen los dinosaurios en contra de los zombies Ya Y muy bien amigos Esto ha sido todo para la partida número 69 Ya de plástico de zombies 2 para iPhone La próxima parte que se da número 70 ¿Ya? 70 70 Pues ya haremos de los niveles 9 al 12 Ya saben Pues como siempre ¿No? De 4 en 4 Hasta terminar Por lo que Si mis cálculos no fallan Si todo sale como debería Estaríamos hablando de unas 9 partes No, esperen No, no, no No, miento 11 partes ¿Sabes amigos? 11 partes de este mundo Es decir Por ahí de la parte 78 más o menos No 79 No Joda Jees Esta serie va a llegar fácilmente a las 100 partes ¿Eh? Guarden esto Va a llegar a las 100 partes Y va a ser Toda una gran cosa ¿Sabes amigos? Por lo que muy bien Si el video les gustó Suscríbanse a la alfabetos Comenten Comparten cosas A veces Y de aquí Clic en la campanita Para enterarse Que cada que hace un video nuevo Más que YouTube Ya no avise ni caca Y bueno Les recuerdo que tengo un canal secundario Para quien quiera entrar Está en la descripción del video Entra en mis redes sociales Etcétera Etcétera Blablabla Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!